Lourdes, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué un antioxidante para diabéticos? Bueno, mira, no es nada más para diabéticos. Es importante mencionar que el estilo y calidad de vida actuales son muy vertiginosos, son de cambios constantes. Es muy acelerado el ritmo que estamos llevando y eso está generando un estrés oxidativo muy fuerte. El hecho de que tengamos ese exceso de radicales libres dentro del cuerpo está dañando a nuestras células. Es decir, es como si nuestras células estuvieran contaminadas, estuvieran sucias, estuvieran infectadas. Ese exceso de radicales libres tenemos que equilibrarlo para que no sea nocivo para nuestro cuerpo. Y lo hacemos precisamente con un antioxidante. Las personitas con diabetes mellitus tipo 2 generan más radicales todavía que un agente común natural, que un agente común y corriente. Entonces, por eso estas personitas tienen que tener un mayor cuidado todavía y un mayor equilibrio y control de este exceso de radicales libres. O sea, es un producto desarrollado para México. Así es. Este producto no se vende en otras partes del mundo. Por el momento no. Ahorita está en exclusiva en lo que es la República Mexicana. Ahora, este es un producto en el que intervienen investigadores de otros países del mundo. Sí, por supuesto. Por supuesto. El laboratorio Ninafarm tiene más de 128 miembros, todos científicos de primer nivel, que precisamente se dedican a la investigación y desarrollo científico de los antioxidantes naturales más que hay en el planeta. Los mejores. Se dicen que el Rolls Royce de los antioxidantes lo produce Ninafarm. Así es. Es una empresa francesa. Francojaponés. Francojaponés. Francojaponés, sí. Que está la sede latina en París o en Tokio. En Francia, en París y en Tokio. En Tokio. Ahora, esos investigadores, ese laboratorio multinacional intervino para la elaboración de este producto para su venta exclusivamente o inicialmente en México. Inicialmente en México, porque nos vamos a América Latina primero a Dios, ¿no? Oda. Será una mexicana, en tu caso, tú, por supuesto, la que encabece la introducción de estos productos en México y posteriormente en América Latina. Así es. Sí, sí. Ahora, estamos hablando de dos, una dupla, como dicen técnicamente, es un antioxidante, grajeas, antioxidantes, cápsulas, antioxidantes que son... ¿Comprimidos? Comprimidos. Antioxidantes. Antioxidantes. Así es. Que pueden ser para diabéticos, se recomiendan para diabéticos, pero pueden consumirlos los no diabéticos. Por supuesto, debemos de consumirlos. Los no diabéticos. Los no diabéticos también. Y aparte, creo que es un asunto que afecta mucho a los diabéticos, que es el asunto de la resequedad exagerada de la piel del diabético. Así es. Y me han dicho de este producto, diabéticos, que es una maravilla. Sí, mira, se trata de un producto 100% natural, que no tiene perfumes, que no tiene conservadores, que no tiene colorantes y que está hecho a base de extracto de cereza y limón verbena, en primera instancia. En segunda instancia, está enriquecido con aloe vera, con caléndula y con amamelis. Entonces, esta crema es muy generosa, es muy amigable, humecta inmediatamente la piel. Si tú la pones sobre el dorso de tu mano, vas a ver cómo se va a absorber completamente la crema, con una pequeña cantidad. Y cómo te va a dejar esa sensación de humectación, de tersura, de frescura, de suavidad. Las personitas con DM2, casi, casi se puede escribir sobre su piel. Y esta crema les está brindando un beneficio muy, muy importante de humectación. El protocolo de investigación de ambos productos, ¿cuánto tiempo llevó? Siete años. Siete años. Siete años, duro. ¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de esta dupla, tanto de la crema como de los comprimidos? Bueno, tenemos diacerex comprimidos, que es extracto de limón verbena y extracto de cereza. La cereza es un potente antioxidante inflamatorio. Y el limón verbena… ¿Antiinflamatorio? Antiinflamatorio, sí. Sí, cualquier enfermedad es una inflamación, es una forma del cuerpo de mostrar que estamos mal. ¿Limón verbena qué es? ¿Es un limón que se le ponen los tacos? No, corazón. El limón verbena no es la frutilla de limón que nosotros conocemos. Es una matita, es una plantita. Es otra plantita. Y se investigó las capacidades antioxidantes de dichos elementos naturales. Es un producto natural. 100% natural. Inclusive la crema vas a ver que tiene un color un poquito oscuro porque el extracto es cereza y la cereza es roja. Es de las frutas negras que son muy antioxidantes, ¿no? Siente de tu piel. Yo no soy de una persona que use crema con regularidad, sin embargo, sí. Pero si ves un torso de tu mano y el otro… Sí, sí. No, pues hay una diferencia importante. Sí, sí se nota la diferencia. A simple vista. Así es. A simple vista. Ahora, ¿este es una diaria? Sí, sí. Los comprimidos se consumen uno al día porque la dosis clínica y científicamente probada es para 24 horas. Entonces, es un ciclo de 24 horas que tenemos constantemente que estarlo llevando a cabo. Esto ya sabemos que duró un mes. Sí, es para un mes el tratamiento. Y este, la crema, ¿para cuánto dura? ¿También un mes? No, te dura casi dos meses. Es muy amigable, muy generosa la crema. Ahora, este es un producto desarrollado por una multinacional en alianza estratégica junto con una empresa mexicana, que es una empresa firme, que es la tuya, ¿no? Sí, así es. Así es. Sí, por supuesto. ¿Cuándo vas a iniciar el trabajo para la introducción de este producto en América Latina? Bueno, primero queremos posicionar el producto adecuadamente aquí en el Distrito Federal para continuar con la República y iniciar ya lo que es América Latina. Para los amigos que nos ven y nos escuchan en provincia destacadamente, ya en la introducción de este programa, en Chilpancingo, en San Luis Potosí y en Guadalajara, donde iniciamos emisiones en febrero, si alguien quiere ser distribuidor de Diaserex, ¿existe la posibilidad? Por supuesto, lo único que tiene que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos. Despacito, despacito. 55-24. 55-24. 51-99. 51-99. O 54-88. 54-88. 68-20. 68-20. O al correo electrónico lvillarejo arroba anatura con doble n punto net. O también pueden consultar nuestra página web www.anatura con doble n punto net. Perfecto. Lu, muchas gracias. Te agradezco mucho. Al contrario. Gracias. No hay un antioxidante ni una crema, por obvias razones antioxidante, es pensado en el diabético, que puede ser utilizado también por los no diabéticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lu, muchas gracias, eres muy amable. Bueno, bueno, vamos ahora a un producto también que tiene que ver con la salud, un repostero, un profesional de la pastelería, como tú, tú conoces a Salvador Contreras. Entonces, pues, pues, decidió trabajar y luego de 10 años obtiene el primer pastel pensado para diabéticos, inclusive certificado por las autoridades de salud que es un pastel que puede ser consumido por diabéticos. Y ya está trabajando a punto de tener los primeros productos también para celíacos y resulta que ha sido considerado ya esa pastelería como desarrollo tecnológico. Lo entrevistamos en Universo PYME Radio. Esta es la síntesis de esa charla.